¡Largaron! Comienza la competencia con 1 y 3, tomando la iniciativa por el centro de la pista, el 3 se queda con la primera ubicación, más atrás queda con el número 11, lo sigue el 9, a todo un cuerpo y medio, el número 10, más atrás a dos cuerpos, queda el 12, el 6, cerrando la marcha, pasados los 800, el número 1 continúa comandando las acciones por el lado interno, el número 3 lo siguen por afuera, el número 11, más atrás quedan 10, lo siguen el número 9 por afuera, el 12, cerrando la marcha, el número 6, pasados los 500 metros, el 1 continúa en la delantera, seguido por afuera por el 11, por el número 3 adentro, y en estos momentos hacen el ingreso al tiro derecho final, 400 metros para el disco y el número 1, distancia al número 11 por varios cuerpos, más atrás queda el número 3, el 10 y el 12, 150 metros para el disco, el 1 se afianza a la delantera, seguido el número 11, el 12 que sale en busca del puntero por el centro de la pista, muy fuerte, más atrás quedan el 10 y el 6, 150 metros, el 1 se dirige al disco, más atrás queda en el número 12, más atrás el 10, pocos metros y el 1 con ventajas apreciables, se queda con la competencia, seguido el número 12, el número 10 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.